Música Los corredores de montaña iniciarán este próximo 31 de enero con la primera carrera de trail running del año en las montañas de Caldas, Antioquia. Siete urraeños participarán, dos de ellos ya nos habían representado en otras competencias el año pasado con muy buenos resultados. Ahorita próximamente tenemos una carrera en Caldas, que es la carrera de trotones. El maestro en Ogaviria también va a ser parte de esta carrera. Nosotros vamos a ir, vamos a estar acompañando a los chicos. Mi expectativa para trotones de Caldas, que va a ser este 31 de enero, es llegar a traer medallas. El reto es grande para nuestros representantes. Es por ello que vienen realizando entrenamientos diarios de varias horas en diferentes jornadas. Desde las 5 de la mañana hasta las 10, desarrollan sus trabajos de preparación para llegar en excelentes condiciones a la carrera. Me está yendo bien con la participación en esta disciplina. Ya he participado en varios eventos. El último fue Barbosa, el 6 de enero, donde tuve buena participación que de tercero. Tengo buenas expectativas para esta próxima carrera en Caldas. La carrera tendrá tres recorridos. El primero de ellos sumará 10 kilómetros, el segundo 22 y el tercero 42 kilómetros. La altimetría fue aprobada por la Asociación Internacional de Trail Running. El trabajo es consciente. El deseo es luchar por los puestos de privilegio que aspiran lograr en este certamen, pero de igual forma en el Cerro Quitasol de Bello, Antioquia, donde también participarán en los próximos días.